¡Aleluya! ¡Vamos a comer más palmas, hermano! ¡Por qué bueno esa vara a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Oye, amigo! Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario Lo llevaron al Calvario Cargando el culo a tu Y con azotes me daban Cuando caía mi Jesús Su manto blanco quitaron Suerte echaron en él Por donde él se burlaba Perdón por ellos pidió Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió en la cruz No hay en el mundo Hombre igual Que dio su vida Oye, la cruz Abrieron sus Linda tu amor Con esos clavos Los golpes Los golpes Los golpes Los golpes ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Te alabamos, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡S Señor! Señor, Señor ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Díalo conmigo, mi hermano Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién iremos, pues, si solo Cristo tienes palabras de vida eterna? Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Un aplauso para Cristo, el Rey de Reyes. Aleluya. ¿Quiere cantar conmigo, hermano? Muy bien, vamos, hermanos, de la agrupación. Aleluya. Vamos con esas palmas. Gracias, Señor. Por eso te adoramos, Jesús. Gracias, papá. Solo alábenle, mi hermano, esta tarde. Aleluya. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Una paloma voló, dejando en el agua cae el nido, para venir a traer el verdadero consuelo. Ven, por favor, santo consolador, ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero tener. Dígalo conmigo. Ven, por favor, santo consolador, me voy mismo a mi ser. Si esta paloma volará. Cerca de donde tú estás. Abre tus manos, a tomarla. Quieres contigo morar. Aleluya, mi hermano. Esta tarde, nadie se va a ir, mis hermanos, sin no ser edificados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Porque adoramos, Jesús. A la vela, si puede, esta tarde, mi hermano. No se quede callado. Aleluya. Pero que puedo es a la bala, es a la iglesia. Aleluya. Música Esta paloma volará Cerca de donde tú estás Abre tus manos a tu alma Quiere contigo morar Aleluya Oh gracias Señor Porque tú estás con nosotros Oh alábele Gracias Señor Aleluya Música Eso es pueblo de Dios Todos y saltando Con el corazón de esta paloma Aleluya Que bueno es alabar a Dios Yo tengo un amigo que me ama Y también usted lo tiene Un aplauso para ese amigo poderosísimo Aleluya Vamos con esas palmas hermanos Eso es pueblo de Dios No se me quede callao No se me quede callao Aleluya Vamos iglesia de Dios Música Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret, Jesús, tu nombre es Jesús Jesús de Nazaret, Jesús, tu nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama mi hermano, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Jesús de Nazaret, Jesús, tu nombre es Jesús Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, su nombre es Jesús Aleluya Oye amigo, tú tienes un amigo que si te ama de verdad también Aleluya, y su nombre es Jesús de Nazaret Aleluya Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Jesús, Jesús, su nombre es Jesús, 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 su nombre es Jesús Alabaré, 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 alabaré a ti Señor, dígalo conmigo Alabaré, 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 alabaré a mi Jesús Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, pero otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor La pausa para el Rey de Reyes ¿Quieren seguir cantando hermanos? Les podría decir, vengan el otro año Porque cada año nosotros celebramos también la victoria que Dios nos ha dado Aleluya Tomen sus lugares, siéntense, descansen, pero no en paz hermanos Así mientras que algo más va a suceder esta tarde Dios les bendiga Ha sido nuestra participación de la agrupación El Buen Maestro Y Dios les bendiga Continuamos con nuestro mano